Nosotros hacemos todos los años una encuesta que se llama CEO Survey, de esa encuesta, tratamos varios temas del momento, esta es la del año pasado, y un finding importante de esa encuesta el año pasado es que del 52% de los entrevistados, que son CTOs, CDOs, CIOs, figuras de ejecutivos de tecnología, encontraron que escalar los métodos ágiles a nivel enterprise, o sea a nivel grande, era uno de los principales desafíos, es una de las cosas más difíciles que se encontraban. Y para serles honestos, desde la experiencia que tenemos nosotros, la que tengo yo y la que tiene mi equipo y otros equipos de KPMG con los cuales conversamos, coincidimos también que es un tema que no es fácil. Ahora, alguno puede decirme, pero Walter, ¿hay parte de lo que es el conocimiento para escalar? Que está codificado, ya alguien lo resolvió, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo métodos como SAFE, que es muy popular, y sé que en Perú hay implementaciones, LESS, Scrum & Scale, el famoso método Spotify también, que es usado como método de referencia. Entonces, ¿por qué es difícil escalar la agilidad? Si ya está codificado, ¿cómo tiene que funcionar una tribu, un tren y demás? El tema, en general, y de vuelta desde mi experiencia, es que estos métodos te resuelven una parte del problema, en general lo que va del grupo ágil para adentro. Ahora, naturalmente, cuando yo voy a convertir una empresa no la ciudad ágil en ágil, hay un montón de cosas que no van a cambiar tan rápidamente. Y las empresas suelen tener una cierta entropía. ¿Qué significa? Significa que yo las cambio un poquito, pero hay toda una serie de fuerzas que van a tratar de apagar eso, hasta que llegue a un cierto punto crítico en el cual la agilidad o la transformación que quiero hacer realmente toma la fuerza. Y de eso se trata de lo que vamos a hablar. La decisión de estos minutos que vamos a compartir es contarles un poco la mirada, como bien dijo David, de los equipos. Tuve la oportunidad de vivir en carne propia el escalamiento ágil probablemente más grande de Perú, de un banco global. Y dentro de eso, pues yo resumo la experiencia que tuve en cuatro grandes aprendizajes. Pero primero quisiera compartir con ustedes un poco que todo este proceso de escalamiento ágil en realidad parte por una gran aspiración, con una motivación de encontrar algo. Y lo mismo pasaba con el banco. Recuerdo muchísimo que en Holding, por ejemplo, uno de los líderes decía ¿Por qué Facebook tiene tres billones de clientes y nosotros al ser un banco global con presencia en tantos países no llegamos a un billón de clientes? ¿Qué necesitamos hacer para poder ayudar a billones de clientes y a pensar en grande? A pensar en el cliente y trabajar como un solo equipo. Y esto, esta motivación, esta aspiración hace que empieces a cuestionarte esa estructura y como probablemente muchos de los que están ahora compartiendo con nosotros pues empieza la organización a tener estas primeras células ágiles vemos que funciona y queremos ir por más y de repente también además de los scrums aparecen squads vemos que hay resultado que nos está acercando a esa aspiración y queremos ir por mucho más. Y es ahí donde sale el tema del escalamiento ágil y donde realmente el gran objetivo es volvernos una nueva organización con una nueva estructura, un modelo operativo que nos funcione para alcanzar esa gran aspiración ese es el gran motivo por el cual las organizaciones deberían enrumbarse en este viaje como ya bien explicó Walter, no es un viaje fácil de hecho van a haber caídas, pero lo importante es la constancia y ante eso, pues como también lo explicó Walter van a haber momentos donde incluso nos va a dar miedo nos va a dar temor de cambiar nuestra organización nuestros organigramas, algo que nos ha venido funcionando tan bien por qué cambiar toda la organización por qué no tener, por ejemplo, como mencionaba uno de los participantes algo más bimodal o por qué no mantenerlo así y nos va a entrar dudas de si seguir en este proceso o qué hacer y ahí en realidad algo que ayudó muchísimo al banco fue toda esta planificación y estrategia que se hizo pero a pesar de todo, a pesar de todo el trabajo y esfuerzo que se hizo porque este proceso se lleve de la mejor manera igual van a pasar cosas, van a pasar cosas, nada es perfecto es un proceso iterativo, incremental donde tenemos que ser bastante flexibles